Una mañana más, una receta más rodeada de varones guapísimos, señores, taquito de ojo, pero comida riquísima para todos. ¿Cuál es el menú? Bienvenidos, chicos. Gracias, muchachos. Gracias, gracias, chef. Esto es para ustedes. Gracias, Raffi. Totalmente gratuito. Cuéntame, chef, ¿cuál es la receta de hoy? Pues, mi chiqui, hoy te voy a enseñar a hacer esas empanadas que tanto te comías en el colegio, ¿ok? Ah, me lo habías dicho, estoy pendiente. Señores, cuando yo estaba en high school, yo compraba mucho de esto, a veces para almorzar. Entonces, vamos a enseñártela a hacer a ti y a las personas en casa. ¿Qué tenemos acá? Empanadas jamaiquinas. Jamaiquinas. ¿Tenemos cebolla o qué tenemos? Tenemos cebolla y cebollino. Ya a Dani empezó, le gustó. Y cebollino. Vamos a sofreír nuestra cebolla, el cebollino y un poco de, correcto, pimentón amarillo. No importa el color, yo prefiero siempre... Está picantico, ¿no? Está picante. Sí, ¿por qué está picante, mi Dani? Porque la carne la vamos a adobar con adobo jamaiquino, se llama jerk. Ese adobo tiene una mezcla de sabores increíbles. Es ahumado, es dulce, es salado. Y picante. Y picante, correcto. Espectacular. Entonces, ya tenemos nuestro sofrito listo y vamos a agregar nuestra carne. Familia, este sofrito es algo increíble. En lo que el chef se distrae cocinando, mira lo que se va a... Espérate, espérate, estás distraído, chef, estás distraído. ¿Van a seguir? Estás distraído. ¿En mi cara? Estás distraído, ¿qué hago? Estás distraído. Mira, no me distraigas a mi chiqui. Chiqui, ¿qué le está faltando a esta preparación? A mí me le está faltando el toquecito, el gusto, el amor de sal. Ok. Salsita y pimientica. Ok. Familia, luego que ya tenemos nuestro sofrito y el toqueñado de mi chiqui, vamos a agregarle un poco de páprica. No, páprica. Páprica. Y tomillo. Y tomillo. Tomillito. Ok. Así. Mi chiqui, me vas a ir ayudando a que esto se mezcle. Ok. Luego de que nuestra carne esté completamente cocinada, vamos... Oído, chef. Ah, sí me gusta. ¡Qué amor tengo yo por esta mujer! ¡Qué amor tengo yo por esta mujer! Vamos a agregarle un poco más de ajito. Ajito en polvo. Ajá. Mira cómo lo hace. Increíble. Ahora, ya nuestra carne se está haciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nuestra masa. Que tiene una cosa, está como hojaldrada. Es una masa hojaldrada porque se hace a base de mantequilla y leche. Y eso le da esa textura. ¿Por qué es amarilla? Porque la vamos a mezclar con curry y con turmeric. Ok. Y eso hace ese sabor que lleva... Con turmeric. El turmeric es cúrcuma. Ok. Buenísima. Familia, atentos aquí. Una vez que nosotros vamos a mezclar nuestra masa con harina, polvo para hornear el turmeric y la mantequilla. Y la vamos a mezclar con leche. Yo la tengo tapadita para que no me haga costra. Yo siempre pensaba y me preguntaba, yo decía, ¿pero con qué le dan el color a la masa? Y tranquila, que tu chef está aquí para empezar todo, mi amor. Con cúrcuma. Con cúrcuma. Ok. Luego, ya tenemos la masa lista. Vamos a llevarla a la nevera por unos 30, 40 minutos. Y cuando ya tenga consistencia, la vamos a retirar y la vamos a empezar a estirar. ¿Qué tal, chiqui? ¿Cómo está eso, mi amor? Chicantico. ¡Más sal, chiqui! ¡Más sal, mi chiqui! Ok, yo quiero que ustedes vean cómo vamos a estirar. Ah, no, vale. Pero qué bueno, qué bueno estos ayuntos hoy. Me encanta. Es que sabes que tú eres una princesa. Déjame hacerlo hoy por ti. O tú quieres cocinar por mí hoy. Hoy sí, sí, sí. Yo cocino por mí. Chicos. Bueno, familia, miren cómo nuestra masa nos va a quedar. Chef, ¿por qué tiempo tú la dejaste reposar, esa masa? Por 30, 40 minutos en la nevera. La vamos a retirar de la nevera y vamos a hacer un rectángulo. Y vamos a proceder a rellenar nuestra empanada. ¡Ay! ¡Ay! No, esta vez está muy bien. ¡Pero qué estilo, Danilo! ¡Pero qué estilo! ¡Ah, miren a Danilo! ¡Dale, cocina, cocina, Danilo! ¡Dale, cocina, cocina, Danilo! ¡Dale, cocina, cocina! El hombre sabe cocinar. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy hay un control y una felicidad aquí porque te han cobrado. Pues mi chiqui... ¿Qué fecha es 15? Ya, ya cobramos, ya cobramos. Claro, es por eso, es por eso. Todo el mundo contento. Tú quieres hacer la tuya, ven, mi amor, ven. Esta es la mía. Ok, y ahora haz la tuya. Vamos a apagar esto acá porque ya tenemos lista nuestra preparación. Corta, lo corta, lo tomo con un cuchillo. No, mi amor, ven, ven. Rellena la tuya aquí, ponle carne. Hazle caso a tu chef. Hazle caso a tu chef favorito. Dale, ponle la carne igualita a esta. Familia, les voy a enseñar a cerrar nuestra empanada. Así que atentos. No, más porque aquí en el estudio comen mucho, chiqui. Tú lo sabes. Aquí va a comer, Isa. ¿Y cómo tú lo vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ayúdame. Ven, agárralo por acá. Wow, chef. Y ahora vamos a estirar acá. Wow, chef. Ahora vamos a pisar. Chef, ¿y cómo tú le das esa formita del bordecito? Confía en el proceso, mi chiqui. Déjate llevar. Pero qué filosofía tenemos hoy. Déjate llevar. Ahora, ¿qué tenemos acá? Más seductor que Luis Miguel. Aquí está nuestra masita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar acá. Y con mucho cuidado vamos a cortar acá. Ya, 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 ya lo quiero hacer yo, ya lo quiero hacer yo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplastar con nuestro tenedor nuestra empanada. Una vez que la empanada está completamente lista, vamos a llevarla al congelador por unos 10 minutos. Ah, cuando está lista pensé que la comíamos. No, no, cuando ya esté toda rellenada. ¿Quién llegó adelante? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me dijeron que hay Jamaican parties hoy. Él se autoinvita al programa. A cocinar el todo, hijo. A cocinar, claro que sí, ya sabes que yo me autoinvito. No te agüites. Mijo, lléguenle. Si ya sabes cómo me pongo. Señores, Jamaican parties. Big party. Vamos a llevar. No se muevan. Vamos a una pausa porque se va a armar el roco rojo en este estudio. Gracias por ver el video.